Lorena era una persona maravillosa que se fue de este mundo antes de tiempo en un episodio espeluznante que ha dejado muchas preguntas. Lo que involucra esta historia puede ser la envidia y un misterioso incendio. Antes de iniciar con el video de hoy quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Carla Briceño que me escribió me volví tu fan por la forma tan educada de narrar tus videos. Muchísimas bendiciones. Muchas gracias mi leyenda por ese mensaje tan bonito, por estar aquí apoyándome. No sabes cuán feliz me siento de tenerte aquí en la comunidad. Te envío un beso enorme y deseo que todo vaya de maravilla. También quiero agradecer a MS Lucifer que me escribió buen trabajo mi test. Me encantan tus relatos. Muchas gracias mi querida leyenda por tu apoyo y tu mensaje. Lo valoro muchísimo. Deseo que tu familia y tú estén muy bien. Te envío un fraternal abrazo cósmico y un beso muy muy grande hasta tu ciudad. Ahora sí la pregunta del día de hoy es ¿alguna vez se te ha incendiado la casa? Déjame tu experiencia o tu anécdota en la caja de comentarios. Lorena Escalera nació el 14 de octubre de 1986 en Puerto Rico. Aunque el sexo que se le asignó en el momento de su nacimiento fue el masculino, desde muy temprana edad Lorena no se sentía conforme con los roles de género que se le habían asignado y desde el momento en el que empezó a tener conciencia de sí misma, sentía incomodidad con el hecho de tener que ser un hombre. Desde muy temprana edad Lorena empezó a vestirse con ropa femenina. Pasaba horas interminables frente al espejo maquillándose y modelándose a sí misma. En casa no encontró demasiada oposición. Su madre María Ferrer identificó rápidamente que su hijo no seguía los patrones convencionales que le son asignados a los niños. Así que dejó a su hijo desarrollarse libremente y como más cómodamente se sintiera. A medida que fue creciendo Lorena tenía más claros sus sueños. Quería salir de Puerto Rico y mudarse a Estados Unidos, a Nueva York concretamente y allí desarrollar su carrera como artista y practicarse la cirugía de cambio de género. En su adolescencia Lorena cantaba, bailaba y demostraba facultades sobresalientes para el mundo del espectáculo. También empezó a trabajar desde muy joven en pos de sus sueños. Maquillaba personas y ofrecía pequeños shows en los que imitaba artistas de la talla de Beyoncé. Todo el dinero que Lorena recolectaba lo ahorraba meticulosamente. Tenía muy claro que para lograr sus sueños era necesario trabajar día a día en ellos. Finalmente cuando cumplió los 18 años, su sueño se hizo realidad. Lorena dejó atrás el país que la vio nacer y llegó a una de las metrópolis más grandes del mundo. A un país en el que creía se iban a realizar todos sus sueños. Al llegar se instaló en Brooklyn, pero su sueño no terminaba ahí. Y poco tiempo después de su arribo al país norteamericano, Lorena se pudo practicar la cirugía para cambio de género. En Estados Unidos, la joven se encontró nuevamente como en casa. La comunidad trans de ese país la recibió con los brazos abiertos y muy pronto estuvo rodeada de muchas personas dispuestas a ayudarla. En poco tiempo también pasó a ser parte de la escena del ballroom, también conocida como cultura ball, una subcultura LGTBIQ más conformada casi exclusivamente por jóvenes afros y latinos en la ciudad de New York. Al interior de esta subcultura en la cual se organizan competencias de drag y performance entre personas pertenecientes a la comunidad, los participantes también se agrupan en comunidades llamadas casas. Lorena pasó a ser parte de una de estas casas, la extravaganza, una de las más grandes y aclamadas, pues entre sus integrantes habían personas muy reconocidas e influyentes en el mundo del activismo, espectáculo, moda y otras áreas al interior de la comunidad. El paso de Lorena por la casa extravaganza no fue menor. Nada más al llegar empezó a participar en competencias y a ganar premios gracias a sus fantásticas puestas en escena, a sus bailes acompañados y orgánicos y a su buena indumentaria. En muy poco tiempo Lorena se hizo un nombre en la escena new yorkina. Cada vez que llegaba a un bar nocturno su nombre era aclamado, sus movimientos eran llamativos y enardecían al público que en poco tiempo se encariñó con ella. Gracias a su profesionalismo en poco tiempo firmó contratos con distintos clubes nocturnos quienes le pagaban por imitar a diferentes artistas del mundo del pop. Ante la necesidad de ostentar un nombre más llamativo para su audiencia, la joven adoptó el apodo de Lorena extravaganza y así sería reconocida en adelante. Aunque en términos generales sus shows no dejaban indiferente a casi nadie, había dos puestas en escena que particularmente conmovían a los espectadores. Su imitación a Jennifer López y su maravillosa interpretación como Beyoncé. Gracias a sus dotes artísticos y a su reconocimiento, Lorena extravaganza también pasó a ser modelo para diferentes revistas, aunque nunca dejó de lado el mundo del performance. A sus 25 años la vida de Lorena era ese ideal que siempre había soñado, pero aún seguía caminando hacia adelante, quería cumplir más sueños, ansiaba en convertirse en una de las figuras más grandes del orgullo drag. Sin embargo, la intempestiva muerte se interpuso entre ella y todas sus aspiraciones. El 11 de mayo de 2012, hacia las 4 de la madrugada de aquel sábado, un hombre caminaba tranquilamente por las frías calles de New York a la altura de la calle 43 de Thurman Avenue en Bushwick. Mientras transitaba por esta calle, el hombre percibió un ligero olor a quemado y cuando trató de identificar de dónde provenía, identificó que había humo saliendo de un apartamento de un edificio cercano. El hombre salió corriendo de manera inmediata, subió por las escaleras rápidamente y una vez se encontró ante la puerta de donde provenía el incendio, golpeó con todas las fuerzas de las que disponía. Fue tanto el alboroto causado que una a una las personas del edificio empezaron a salir de sus apartamentos para ver qué estaba sucediendo. En muy poco tiempo, el edificio tuvo que ser evacuado, pues el humo se expandía rápidamente. Sin embargo, la persona que vivía en el apartamento en el cual se había originado el fuego no había salido nunca. En un lapso muy corto de tiempo arribaron los bomberos, quienes emprendieron una feroz lucha en contra del fuego que no amainaba. En total, se necesitaron cerca de 40 minutos para extinguir el incendio. Una vez los bomberos amansaron la furia del fuego y fue posible dispersar todo el humo, entraron en el inmueble equipados con imágenes térmicas para detectar si existían víctimas. Al interior del piso 3, en el apartamento en el que se había originado el incendio, los bomberos encontraron a Lorena cubierta por múltiples quemaduras y sin vida en su propia cama. Las autoridades declararon que la mujer falleció en el mismo lugar en el que había sido encontrada. Acto seguido, el cuerpo fue trasladado a la morgue para que se le practicara la autopsia. Entretanto, los bomberos empezaron con las tareas para determinar cómo se produjo el incendio. Después de varias entrevistas con residentes del inmueble y varias investigaciones, tenían la sensación de que el incendio no se había provocado de forma accidental o natural. Y aunque no tenían ninguna prueba que les permitiera determinar que este indicio fuera cierto, había ciertos elementos que les permitía intuirlo. Durante la investigación de las autoridades, la policía encontró que horas antes de que se presentara el incendio, Lorena había ingresado al edificio acompañada de dos hombres. Pero por más que trataron de averiguar la identidad de estos dos hombres, ninguno de los residentes supo dar razón. Además, varios testigos mencionaron que horas antes del siniestro, habían escuchado a dos hombres fuera del edificio discutir acaloradamente. Con esta información, la hipótesis de que el incendio había sido causado de manera intencional empezó a tomar más fuerza y lo haría todavía más. Luego de varias horas del deceso de Lorena, el informe forense llegó a manos de las autoridades. En él se aclaraba que pese a las quemaduras y a la gran cantidad de humo que había ingresado en el cuerpo de la joven, la causa del deceso había sido asfixia por estrangulamiento. Además de esto, la hora en la que había muerto la joven no coincidía con el momento en el que se había producido el incendio, pues Lorena había muerto desde tiempo antes. Con esta información en las manos, el caso cambió su rumbo radicalmente. La muerte de Lorena se catalogó como homicidio y los esfuerzos de los detectives se centraron ahora en tratar de aclarar la identidad de los hombres que habían sido vistos en compañía de la joven. En un primer momento, las autoridades iniciaron la búsqueda accediendo a cámaras de seguridad aledañas al edificio y, aunque pensaron que esto daría buenos resultados, puesto que los hombres habían sido vistos mientras discutían en la entrada del inmueble, los resultados no fueron los esperados, pues ninguna cámara había logrado captar a los dos sujetos. En vista de que esta pista los llevaba a un callejón sin salida, las autoridades trataron de ubicar al hombre que había alertado a las personas del incendio. No obstante, el hombre tampoco apareció. Una nueva identidad desconocida surgió, pues en un video captado por una cámara de seguridad se veía que un hombre que no vivía en el inmueble había ingresado. Pero cuando las autoridades le mostraron el video al compañero de cuarto de Lorena, quien ese día se encontraba afuera, dijo que no lo conocía de nada. Los detectives se habían quedado sin pistas que seguir. El caso había entrado en una especie de terreno baldío. Entretanto, la familia de Lorena había recibido la espantosa noticia y tuvo que viajar desde Puerto Rico para darle la despedida a la joven. La madre de Lorena se encontraba destrozada y al funeral asistieron innumerables personas que conmemoraron la vida de la joven. Varios medios periodísticos también publicaron artículos en los que destacaban la vida del artista. Era recordada como una mujer amable, solidaria, muy trabajadora, con una actitud contagiosa y llena de sueños que ansiaba por cumplir. Muchos de sus compañeros de trabajo también lamentaron la pérdida, pues su carrera iba en pleno ascenso, tanto como modelo como artista. En los planes cercanos de la joven había una gira y varios shows importantes que muy probablemente le permitirían seguir ascendiendo en el camino de sus sueños. Innumerables conocidos de Lorena, tanto estadounidenses como puertorriqueños, expresaban su admiración por la joven, halagándola por su enorme talento y por sus enormes facultades artísticas. Asimismo, pocos días después de su funeral, la Casa Extravaganza, en el marco de una marcha en contra del SIDA, también hizo un evento conmemorativo en honor a Lorena. Los asistentes marchaban con camisas en las que se podían ver fotos de la joven y globos blancos. Al dolor de la pérdida de la joven se sumó también la indignación, pues muchos medios que habían cubierto la noticia, se habían aprovechado de la información para hacer contenidos amarillistas y cargados de frivolidad. La comunidad exigía que estas actitudes, especialmente la de New York Times, cesara y que también acabara la persecución hacia miembros de la comunidad LGTBIQ+. Pues aunque mucho se hablaba de la diversidad y de la pluralidad, lo cierto es que el fenómeno de la discriminación y persecución hacia miembros de esta comunidad seguía presente y aún hoy en día se sigue viendo. El artículo de New York Times fue criticado públicamente por Janet Mock, una mujer que representa a la GLAD, por sus siglas en inglés, la alianza de gays y lesbianas en contra de la difamación. En un evento público, la mujer alzó la voz en contra de las aseveraciones que se hacían en el artículo del reconocidísimo artículo del medio estadounidense New York Times. Pues eran innumerables las formas despectivas en las que se referían a Lorena y que la denigraban como mujer. Además de esto, el artículo también mencionaba que la joven era conocida por ingresar a hombres desconocidos en su casa. Para la representante del GLAD, Lorena era una mujer mucho más valiosa y llena de talentos y virtudes que esa grotesca imagen que el diario retrató de ella como una mujer que ingresa desconocidos a su casa. Asimismo, concluyó que con esto no se le faltaba el respeto solamente a la joven fallecida, sino a toda la comunidad que ella representaba, pues los medios aprovechaban cada oportunidad que tenían para referirse a este sector de la manera más peyorativa posible. En consecuencia y en vista de toda la presión que las activistas pusieron en el caso, el diario New York Kino tuvo que pronunciarse al respecto y reconoció que efectivamente existía un sesgo y cierta imprecisión a la hora de escoger las palabras con las cuales se referían a Lorena. Sin embargo, y pese a la presión que se ejerció, el medio no quiso hacer correcciones al artículo ni tampoco brindar capacitaciones a sus trabajadores para que se refieran de manera adecuada a la comunidad trans. Sin embargo, en esta aseveración, quiero manejar la presunción pues me resulta poco ético asegurar que en cuestiones internas no lo hicieran y siempre es fundamental manejarlo en presunción porque yo no soy trabajador de dicho medio de comunicación ni tampoco sé lo que hablan en sus consejos de redacción internos. Pero sigamos, por otro lado, mientras el drama mediático crecía y se apaciguaba en proporciones equivalentes la investigación respecto al asesinato de Lorena no avanzaba absolutamente. Las autoridades mostraban cierto desapego frente al evento y ante la nulidad de avances en la investigación la comunidad tuvo que hacer presión nuevamente y aunque las autoridades manifestaron que seguían tras la búsqueda de sospechosos, los allegados de Lorena veían con espanto que no había progreso. El compañero de cuarto de Lorena mencionó que después del primer día de interrogatorio, las autoridades nunca más volvieron a indagarle y que parecía como si el caso hubiese quedado en el total olvido. Los años siguieron pasando y pese a la insistencia de familiares y allegados para que se esclarecieran los hechos, las autoridades actuaban con indiferencia ante el caso y respondiendo con evasivas. La hipótesis que más fuerza ha tenido en la investigación es que los dos sospechosos que se vieron aquel día rondando el edificio asesinaron a la joven y para no dejar rastros del homicidio decidieron quemar el edificio y a la víctima. Pese a esto los avances en más de 10 años han sido prácticamente nulos. Las autoridades nunca determinaron cómo se había hecho el incendio, no encontraron rastros de ADN ni en el cuerpo de la víctima ni al interior del inmueble. Todas las pistas o bien se desaparecieron o la negligencia de las autoridades se ha hecho más patente que nunca en este caso. Sobre la pista del hombre que apareció en la grabación, tampoco hubo mayor progreso. Otra hipótesis apuntó a que el hombre tenía alguna relación con el asesinato y con el posterior incendio, pero por falta de pruebas y por la imposibilidad de identificar al individuo, la hipótesis también fue descartada. Pese a que el sufrimiento de todos los allegados de Lorena se hace presente cada día, la comunidad no ha dejado de insistir en su clamor por justicia en el caso de la joven. Para la madre de Lorena la suerte ha sido otra. La mujer observa con creciente angustia que los años siguen pasando y el caso queda cada vez más en el olvido. En alguna oportunidad la mujer declaró que ya había perdido todas las esperanzas y que creía que la muerte de su hija jamás se iba a esclarecer. Como el caso de Lorena, hay miles de casos que siguen sin ser esclarecidos y los seres queridos de las víctimas se tienen que enfrentar día a día a día a este desolador panorama. Muchas veces esta falta de pruebas no obedece a la astucia del asesino, sino a la negligencia de las autoridades para actuar de manera rápida y efectiva en estos casos. Espero de todo corazón que la familia de Lorena pueda encontrar justicia y paz y que el responsable o los responsables del asesinato de la talentosa joven algún día estén tras las rejas pagando el abominable crimen que cometieron. Hasta aquí va el video de hoy. Leyenda, si te gustó esta investigación déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Tés Misterios estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas con el botón de super gracias o con el botón de paypal ya que tienes el link de paypal en el comentario fijado y también en la descripción de este video. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy mi querida leyenda recuerda que las dudas te acompañan que somos misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!